Recuerdo esa madrugada que amargada me llamaste y me dijiste Que en el fondo me querías, que te ibas y volvías Pero no volviste, y ni para cortar diste la cara Me dolió porque yo por ti mataría Demostraste que yo no te importaba En conclusión, tú a mí no me querías Porque no tenía pa' una cena cara Ni pa' comprarte una ropita de diseño Pero hay una cosa que tengo muy clara Te saco de mi vida, te saco de mis sueños Y si tuvieras los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Y si volvieras, si es que vuelves algún día Con tu moneda te pagaría Porque yo buscaba amor pero tú no alcanzías Tuve que hacer borro mi cuenta nueva Buscarme otra beba Que no quiera enamorarse Pero rico lo mueva Atrás de chi, siempre vi fila de miles Esperando pa' que la de tu dime Ya borré nuestra foto y no quedaron files Tengo una beba nueva y pide que la castiga Ya no quiero verte Tú quiero los cien y ya fue suficiente El money compra todo menos lo que sientas Y tú no sientes nada Y si tuvieras los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Y si volvieras, si es que vuelves algún día Con tu moneda te pagaría Porque yo buscaba amor pero tú no alcanzías Recuerdo que te quejabas porque no tenía carro Pero no valorabas que iba a verte a pie No había primera clase, mucho menos vacaciones Pero mi habitación era un hotel Te saqué de la rutina Hice de mi bañera a la piscina El restaurante a la cocina Y nunca te compré ese vestido Porque sin él te ves divina Adivina que Así te compré la vitrina Que él Te da mucho y no es nada Él te dio lo que le sobra Y yo lo que me faltaba Y si tuvieras Los millones con los que he soñado Yo tampoco te contestaría Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía Y si volvieras Si es que vuelves algún día Con tu moneda te pagaría Porque yo buscaba amor pero tú no alcanzías Chanel Que a John Flex Que a con Ray, con Johnny Casta Sensei Y Barco Yeah Colombia pa'l mundo México Argentina en la casa Fino En Habla El